Según informó el Centro Nacional de Huracanes, NHC, Beryl, el huracán categoría 4, que se ha calificado como extremadamente peligroso, ha llegado a las islas de Barlovento. La agencia federal señaló en uno de sus más recientes boletines que la pared del ojo del huracán, con vientos máximos sostenidos de 240 kilómetros por hora, tocó tierra sobre la isla de Koryobaku, donde las autoridades pidieron estrictamente a los residentes no abandonar sus refugios, advirtiendo que los vientos de Beryl aumentarán rápidamente. El NHC, con sede en Miami, mantiene la alerta de huracán en varios puntos del Caribe, como Barbados, San Vicente, las Islas Granadinas, Santa Lucía, entre otros.